Ya anteriormente hemos visto algunas reacciones, o hemos hecho, mejor dicho, unas reacciones a videos que nos comentan acerca de la gentrificación en México y las consecuencias que esto ha causado y cómo ha afectado a diferentes zonas. Pues el día de hoy, Yolo Camotes, el gran Yolo Camotes, nos va a comentar acerca del primer caso de gentrificación en México. Seguramente va a estar bastante interesante, así que desde ya te recomiendo que te quedes hasta la parte final. Y sin más, vamos a comenzar, escuchemos atentamente y como siempre comentemos un poco al respecto. Y así, Carla Marcela, y bienvenidos a mi canal. La gentrificación. Esta se define como el proceso de renovar o reconstruir edificaciones en áreas urbanas deterioradas, el cual viene acompañado por el establecimiento de personas de clase media o alta que a menudo desplazan a los moradores originales que carecen de menos recursos. En recientes meses, y en específico desde el inicio de la emergencia sanitaria, un gran influjo de inmigrantes extranjeros provenientes de países como Canadá o los Estados Unidos se han trasladado a nuestro país, en búsqueda, irónicamente, de un mejor estilo de vida que la economía de sus naciones no les pudo brindar. Irónicamente. Y aunque nuestro país siempre ha recibido a todos por igual, con los brazos abiertos, esto comenzó a traer consecuencias insospechadas, tales como el aumento del precio de la vivienda y servicios en zonas donde estos inmigrantes han arribado, y que anteriormente solían ser colonias con precios medio regulares. Pero este fenómeno no es nuevo en México. Este se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia nacional, y donde podemos referirnos a uno de estos casos como lo fue Tacubaya en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el primer caso de gentrificación en México. La comunicación que no se para. Que no se para. La palabra gentrificación se acuñó por primera vez en los años de 1962 y 1964, y fue la ya desaparecida socióloga británica Ruth Glass la primera en usarla. La misma es una combinación de dos palabras inglesas, gentrification. Gentry es una palabra medieval que significa algo así como tener las cualidades apropiadas de una persona nacida en una buena familia, o poseer el rango de caballero, o ser de la clase adinerada. Esta a su vez viene de uno más antiguo, el francés gentil, que significa noble o haber nacido en una buena familia. ¿Y qué dijeron? ¿Ya? No. Pues este también tiene su raíz de latín gentilis, que significa de la misma raza o familia o con el mismo apellido. Los primeros cristianos la utilizaron como definición de pagano o idolatra, pero la palabra latina gentilis a su vez proviene de la raíz indoeuropea gen, que significa parir o dar a luz. Asimismo, fication, castellanizado como ficación, viene del latín ficare de faccio y facere, que significa yo hago y hacer, y el sustantivo de acción, tion o shion, por lo que significaría esta palabra algo así, lo que hacen los nobles y de buena familia. Existen ejemplos drásticos de una gentrificación, que más bien sería a la postre una invasión, cuando los colonos estadounidenses se sentaron en Texas con permiso del gobierno mexicano, ya que el gobierno tenía interés de que esa zona se poblara. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió, pero como dije, esto es un ejemplo extremo. Otros más, a causa, no de extranjeros, sino de los propios mexicanos, se darían también en nuestro país. Tal es el caso del municipio de Tacubaya, hoy parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El origen de este punto urbano podría remontarse hasta hace más de tres milenios. En efecto, dentro de la zona se han encontrado puntas de lanza y otros objetos que corresponden aproximadamente al año 1000 a.C. No obstante, los primeros datos formales sobre setamientos corresponden al tiempo antes de la conquista, cuando nuestros ancestros prehispánicos llamaron a la región Atlacuyahuen, lugar donde se toma el agua. Cuando llegaron los españoles, emprendieron ahí la construcción de iglesias y conventos para erradicar los ritos y ceremonias que se realizaban en la zona. Asimismo, utilizaron este punto para establecer molinos que abastecieran de agua a toda la capital. Más adelante, Tacubaya también fue testigo de importantes sucesos históricos, ya que ahí nació la Guerra de los Pasteles, cuando el pastelero francés de apellido Remontel demandó al gobierno mexicano porque un grupo de soldados borrachos había realizado desmanes en su establecimiento. Este lugar sería en la mayor parte de su historia un sitio donde habitó una clase social media-baja, pero esto cambiaría durante el siglo XIX. Durante este siglo, este barrio experimentó un importante auge en el ámbito social, ya que se comenzaron a instalar en el sitio numerosas casas de campo para familias acaudaladas. Tacubaya poseía además de sus bellas construcciones virreinales un clima y paisajes increíbles. Era un lugar tranquilo y de descanso. Incluso se decía que el aire que ahí soplaba y que las aguas de sus pozos eran medicinales, y los cuales curaban cualquier clase de mal, lo que hizo que la gente adinerada de la capital del país comenzaran a comprar terrenos y construir casas de campo en ese sitio. Además, los vaivenes sociales y políticos de buena parte del siglo XIX hicieron que las familias acaudaladas buscaran un lugar donde establecerse lejos de cualquier conflicto, por lo que construyeron sus mansiones a las afueras de la ciudad con todas las comodidades posibles, y donde pasaban la mayor parte de su tiempo. No era extraño ver a familias enteras empacar sus cosas y abandonar la capital del país para buscar un mejor sitio para vivir en las afueras de la capital. Por ejemplo, el presidente Antonio López de Santana suele pasar algunas semanas en Tacubaya, y desde la Casa de Campo del Arzobispo de México despachaba los asuntos nacionales. Guillermo Prieto escribiría sobre ello. Los bajos de este palacio estaban ocupados por tropas, asistentes y servidumbre turbulenta. Por la parte exterior había chimoleras, vendimia, concurrencia extraordinaria de pretendientes en coches particulares, así como de sitio. En suma, un conjunto abigarrado en holgura y bebiendo para aligerar la pesadez de la espera. La parte superior del palacio estaba dividida en dos partes. A la izquierda, la habitación del presidente, y las piezas corridas de los ayudantes y visitas de su alteza. Cierro la cita. Pero este movimiento de familias ricas hacia Tacubaya comenzó a tener un efecto insospechado, pues las familias más pobres comenzaron a ser desplazadas. Los terrenos se encarecieron demasiado ante la ambición de quienes deseaban venderlos a un alto precio. Las rentas se dispararon tanto que muchas familias ya no pudieron pagarlas. Se comenzaron a crear cinturones de pobreza alrededor del poblado. Por ejemplo, podemos mencionar a las llamadas ciudades perdidas de Tacubaya, las cuales fueron asentamientos informales que se improvisaron en terrenos del antiguo pueblo y que terminaron enclavados en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo. En estas ciudades perdidas residían los que prestaban servicios a la clase adinerada de Tacubaya, fuesen albañiles, fontaneros, servidumbre, etc. Algunos de los cuales eran antiguos residentes de Tacubaya, y otros eran personas que habían llegado ahí buscando trabajo y un mejor estilo de vida. En diciembre de 1857, Tacubaya dejó por un momento su historia regional para escribir una página fundamental en la historia nacional. Durante varias semanas, la villa se convirtió en lugar de conspiraciones. El bando conservador al mando de Félix Zuluaga persuadieron al presidente Ignacio Comón Ford de desconocer la Constitución, iniciándose una revuelta que significó el comienzo de la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Al comenzar el mes de abril de 1859, la situación para el gobierno liberal, encabezado por Juárez, era desesperada. Juárez había huido de Veracruz y se encontraba bajo el constante asedio de las fuerzas conservadoras. El héroe de las mil derrotas, como llamaban así al general liberal Santos de Goyado, marchó hacia la Ciudad de México, a sabiendas de que no podría tomarla. Pero eso sí obligaría a los conservadores a retirar tropas de Veracruz para acudir a la defensa de la capital de la república. El ejército liberal fue derrotado por las fuerzas del general Leonardo Márquez en las inmediaciones de Tacubaya. Con sumada la victoria, Márquez recibió la orden del general Miramón de pasar por las armas a jefes y oficiales. Orden que no sorprendió a nadie, pues ni liberales ni conservadores se andaban con contemplaciones, y unos a otros a menudo se pasaban por las armas. Pero Márquez fue más allá. Por decisión propia, ordenó la ejecución no solo de jefes y oficiales, sino además de los médicos y pasantes de medicina que ayudaron a curar a los heridos de las fuerzas liberales, así como también a vecinos de Tacubaya. Y pues ya, entrados en la fiesta de la sangre, a los curiosos que pasaban por ahí los arrestó y los invitó a unirse al paredón. Las más de 50 ejecuciones ordenadas por Márquez le merecieron el apodo del Tigre de Tacubaya. Después de las distintas guerras en México durante la mayor parte del siglo XIX, es decir, la invasión de los Estados Unidos a México, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, Tacubaya continuó siendo un lugar de esparcimiento para los más ricos. Los pobres prácticamente ya no vivían ahí. Pero no todo es como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, pues la riqueza del sitio traería consigo el aumento de la inseguridad. Suos de azar, la apertura de cantinas, el consumo de bebidas alcohólicas, comenzaron a transformar el ambiente del antes pacífico lugar. Pues con el establecimiento de personas adineradas en este sitio, comenzaron a llegar a su alrededor bandas de grupos de criminales atraídos por las riquezas de los moradores de este sitio. Lo cual hizo que nuevamente muchos comenzaran a abandonarlo. Finalmente, sería ante la llegada del régimen de Porfirio Díaz que el presidente iniciaría un programa de pacificación del lugar, pues no se anduvo por las ramas y se tentó el corazón. Su estrategia de seguridad era simple, en lo que podríamos llamar féretros del bienestar, donde quien cometiera algún crimen contra el patrimonio de los habitantes de este sitio, rápidamente se despachaba al más allá, ganándose un bello ataúd de pino. Pero, ¿esta política lograría que la tranquilidad...? Tú me vas a perdonar, pero esta es la manera un poquillo más cruel que suelen tener como los gobernantes de algunos países que de repente tienen esa mentalidad y dicen, bueno, estoy cansado de la delincuencia, aquí se toman acciones frías y directas, y si no, o sea, es como que es la que es, y así va a ser, y punto. Y se toman estas acciones así como tan fuertes, digamos, pero es que es la única manera de que las cosas se vuelvan a acomodar. De Panas, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que en Venezuela, por ejemplo, dice que allá no se acomoda hasta que tomen acciones de esta manera, ¿no? El que es malo, pues chao, adiós, goodbye, que en paz descanse, amén. ¡Qué fuerte! Agresara rápidamente a Tacubaya, lo cual, por lo menos durante el porfiriato, tuvo su mayor ojo económico y de paz, aunque también lo hizo un lugar exclusivo para los más ricos y poderosos. Con el estallido de la revolución mexicana, esto cambió, y era frecuente que las tropas de distintas facciones ingresaran a Tacubaya para saquear las residencias de los ricos que vivían ahí, por lo que de nuevo las familias más pudientes emigraron para trasladarse a otro lugar. ¿Qué? Finalmente, en el año de 1928, desapareció su denominación como municipio y comenzó a cambiar su carácter de pueblo por el de una colonia urbanizada de la hoy alcaldía, Miguel Hidalgo. Pero sigue siendo creída. ¿Quién vive en Tacubaya? Como pudimos ver, la gente... Hay alguien de aquí que vive en Tacubaya, alguien que me esté viendo en este preciso momento. ¿Cómo está Tacubaya hoy en día? Sigue siendo una zona creída, una zona exquisita, o ya es una zona más normal para todo público, se podría decir, ¿no? Entre comillas. De ahí entonces es donde proviene originalmente la palabra vaya, vaya, Tacubaya. O sea, me refiero a que significa que el vaya, vaya, Tacubaya es cuando es algo así como... ¡Ay! Como vaya, vaya, Tacubaya. No sé cómo hacer la pregunta. O sea, como que es muy bonito porque Tacubaya es muy creído, ¿sabes? Es como lujoso, como lindo, como vaya, vaya, Tacubaya. ¿Me entendiste? Bueno, ahí tú me dices en los comentarios. La gentrificación en México es un problema social que siempre ha existido, aunque no se le llamaba como tal. Hoy en día nuestro país es hogar y refugio de un importante número de extranjeros, principalmente en estados como Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco. Algunos expertos señalan que la gentrificación es una colonización blanda, donde los nuevos conquistadores arriban a un país no con espadas y arcabuses, sino con una cuenta de banco muy abultada, asentándose en las zonas ya consolidadas que cuentan con casi todos los servicios y comodidades que los inmigrantes tenían en su país de origen. Y obviamente esta es la, o sea, escúchame una cosa, lo complicado va a ser parar de alguna manera esto, porque cuando la gente migra con un buen fajo de dinero, nadie lo va a rechazar, nadie te va a poner pero, nadie te va a frenar a que tú ingreses al país que sea, siempre y cuando tienes dinero. La xenofobia existe, es con los migrantes que no tienen capital, con migrantes que van por querer mejorar su estilo de vida, por querer tener un mejor trabajo, por llegar a trabajar y así. Contra ellos es que suele existir la xenofobia, pero con la gente que tiene dinerito, toma mi amor, vente, aquí te recibimos, vente con toda tu familia. Entonces obviamente esto afecta a las personas nativas y que viven en esa localidad, pero es que los que están percibiendo ingresos por esto, pues son los más felices y mientras más lleguen para ellos mejor, ¿no? Provocando que las rentas y servicios en esos sitios suban exponencialmente de precio. Casos como la Colonia Roma y la Condesa en la Ciudad de México, la Zona Rosa de Chapultepec en la Ciudad de Guadalajara o el municipio de Jijic en el estado de Jalisco son claros ejemplos de esto. Donde hace incluso no tan lejos como 20 años, estas aún se consideraban zonas más populares o por lo menos de familias de clase media. Aunado a esto, tenemos el problema que las ciudades no están siendo orientadas para ser espacios sociales, sino más bien comerciales con grandes espacios económicos especulativos, en los cuales atraen a esta clase de inmigrantes. Desafortunadamente, el modelo actual de desarrollo urbano es un modelo que favorece a los grandes espacios comerciales especulativos frente a la convivencia y a los espacios públicos. La deshumanización de las ciudades al generar espacios cuya única utilidad es la de ser dormitorios, implican diversos tipos de desequilibrios en la organización de las propias ciudades. Por supuesto, esto tampoco ha sido algo que surgiera espontáneamente. Las políticas públicas tienden a favorecer siempre una mejor infraestructura y servicios a ciertas zonas, fomentando, sí, este fenómeno. Claro, tampoco es casualidad que muchos de los funcionarios públicos encargados de estas políticas habiten precisamente en esas zonas o tengan intereses económicos ahí. Es también rarísimo, sarcásticamente hablando, que ciertos funcionarios de todos los niveles estén coludidos en casos de corrupción, ya sea para aprobar leyes y reglamentos que favorezcan la especulación inmobiliaria, pidiendo los famosos moches de porcentajes para autorizar la construcción de vivienda, o promoviendo sus localidades como santuarios de nómadas digitales, con el fin de incrementar la actividad económica. Pero ello a costa de la calidad de vida de los residentes locales. Exactamente. Por supuesto, la gran mayoría de los que se mudan a México no lo hacen con la mentalidad de conquista. Lo hacen porque sus países de origen no han podido proporcionarles el estilo de vida el cual ellos desean, pero que no pueden costear con el sueldo que persiguen. Qué loco, ¿no? Aunque, por supuesto, hay quienes dicen... Qué loco pensar que lo que realmente está afectando es la gentrificación de obviamente gente que tiene dinerito, que lo peor es que quiere cambiar el estilo de vida de la gente autóctona de ahí del lugar. O sea, como esos videos así de que no les gusta la música y está sonando y así. Ay, no, ándate para allá. O sea, hay gente que tiene capital y que cree que tiene esta superioridad por tener más dinero y creen que porque, ajá, van a cambiar ahí o van a mandar a hacer lo que ellos quieran que se manden en un lugar donde claramente no pueden mandar a hacer nada de esto, ¿no? Qué locura. O sea, se suele pensar que el migrante, en mi caso, venezolano, es el que llega a hacer daño o el que llega a, no sé, a afectar de alguna u otra manera. Y uno es el que llega honradamente a buscarse un trabajito porque uno lo que necesita es comer bien, alimentarse bien, ayudar a la familia que está en Venezuela y así. Y los que realmente están causando el daño, mira tú, son los que tienen dinero y son los que vienen de países primermundistas y así, imagínate tú, para que tú veas la situación. ...mudan a nuestro país con una mentalidad más depredadora. Todo esto implica que como lo fue en el caso de Tecubaya, que es forma sin cuidados de pobreza o por lo menos de personas de menos recursos que se desplacen a zonas periféricas, sin servicios públicos, tales como seguridad, alumbrado, etc. Muchos incluso van más allá y temen que se repite el pasado, como fue el caso de Texas. Y ahora en especial con Baja California, donde la mayor parte de extranjeros, tanto canadienses como estadounidenses, residen ahí. Y donde un gobierno extranjero con historial de invasiones en nombre de la libertad y que busca expandirse, podría usar como pretexto la misma táctica usada en el siglo XIX, que con el supuesto de defender a sus ciudadanos, invadió a México para arrebatarle más de la mitad de su territorio. Y aunque esto hoy se califica como impensable, lo mismo se creía en el siglo XIX. Algunas posibles soluciones para este fenómeno por lo menos para controlarlo, sería una estricta regulación inmobiliaria que favorezca a todas las clases sociales, luchando contra cárteles inmobiliarios especulativos, que incluso construyen edificios vacíos con la esperanza de incrementar el valor de los terrenos aledaños a los cuales ellos son propietarios. Aunque se han dado casos donde funcionarios públicos en las entidades donde radican la mayoría de los inmigrantes extranjeros, forman parte de estos cárteles inmobiliarios, los cuales, por cierto, la gran mayoría de ellos, o por lo menos los más importantes, siempre han pertenecido a los mismos clanes familiares. Aunado a esto, es importante que se ponga atención al alquiler de la vivienda, no solo que este no sea abusivo, pues aunque cada quien tiene derecho a vender, rentar o comprar al precio que desee, sobre todas las cosas, idealmente, se debe actuar bajo un ideal superior, un ideal de bienestar comunitario, siendo este no solo justo, sino además no discriminativo, pues se han dado casos en lo que los arrendatarios incluso rechazan rentarle a los propios mexicanos, o los extranjeros que buscan vivir en el país, desean vivir preferentemente en comunidades donde radiquen exclusiva o mayoritariamente extranjeros, convirtiéndose los mexicanos en desplazados en su propia tierra. Que quieren ser exclusivos en otro país. Una solución más a largo plazo sería que hubiese una distribución más equitativa en equiparar de bienes y servicios no solo a una determinada área de la localidad, sino a todo en conjunto. Donde cada barrio, calle o zona cuente con una infraestructura adecuada y digna que equilibre la desigualdad social existente. Sería quizá costoso, o por lo menos muy complejo, pero ciertamente sería también algo revolucionario, pues rompería con el eterno sistema de separar a una ciudad por clases sociales, y haría que el tan sonado discurso político de justicia e igualdad pasara de ser un sueño a una realidad. Y para terminar esta cápsula, cito a uno de los activistas sociales más importantes del siglo XX, Martin Luther King Jr., que dijo, los hombres a menudo se odian porque se temen unos a otros, se temen unos a otros porque no se conocen entre sí, no se conocen entre sí porque no se pueden comunicar, no se pueden comunicar porque están siempre separados. para pensar, para pensar, para pensar, amigos, yo lo que amo te es grande. Bueno, imagínate tú, yo es que, ¿qué quieres que te diga? Ya te dije mis opiniones a lo largo del video, que la cosa tiene que controlarse obviamente a nivel migratorio porque es imposible que digan, no, mira, ¿tú te quieres venir a vivir aquí? No, 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 porque la gentrificación ya, no, andate, no, aquí no te doy permiso. Es imposible, ¿no? porque igual todos tenemos el derecho de libre movilidad, no, digamos, cuando tienes un buen pasaporte, sobre todo, porque no todos tenemos el derecho de libre movilidad porque no nos permiten ingresos a muchos países. Bueno, pero por otro lado lo que se debería controlar es por el lado inmobiliario, tiene toda la lógica, ¿no? Porque por la parte inmobiliaria es donde está viéndose afectada la mayoría de las personas porque ahí es cuando se vuelven los precios excesivamente locos, bueno, no, principalmente, mejor dicho, por la parte inmobiliaria porque todo lo demás igual los alimentos, los costos de absolutamente todo en esa zona cambian, no solamente la parte inmobiliaria, pero complicado, difícil, por no decir, por no decir imposible que esto suceda. Hoy a mí, obviamente, la gente que se está viendo beneficiada de todo esto es gente que no va a soltar esa papita jamás y nunca, ¿sabes? Que más bien es todo lo posible porque esto le siga generando cada vez más millones de dólares porque estamos hablando de un negocio de millones de dólares, ¿no? Que además, como lo mencionan, es gente de que es de sentencia trabajando, hay generaciones y generaciones trabajando en la parte inmobiliaria y que obviamente van a seguir haciendo todo lo posible porque esto sigue siendo de conveniencia para ellos mismos. lamentable por las personas de la clase media y baja que son las que realmente sufren las consecuencias. Todo el mundo, lamentablemente, se controla por dinero y por eso a veces es feo llegar a uno mismo a decir, chamo, es que yo lo que quiero es dinero, o sea, yo quiero dinero y a veces es como fuerte estar con uno mismo a decir, bueno, pero yo estoy en esta vida nada más para querer dinero, qué triste, pero es que lamentablemente estamos en una sociedad donde todo se controla con dinero y para todo necesitas dinero, es como que tú que prefieres ser feliz o tener dinero. Es que tener dinero te da felicidad, a veces están como esas historias como de novela o historias igual de la vida real de gente que tiene millones de dólares y tienen una vida lamentable, triste, vacía, sin amor de verdad, sin familia, sin amigos de verdad y todo eso, pero es que si estuvieran del otro lado probablemente también tuvieran una vida así o peor igual, ¿sabes? como más bien depende de ver, yo quiero dinero, no solamente, no quiero dinero para tener lujos, quiero dinero para tener un hogar propio, por ejemplo, para tener una vida más estable, quiero dinero para comer más variedad de comida, para tener más opciones de comida para escoger porque tengo dinero para comprarme la comida, quiero dinero para ayudar a mi mamá, que mi mamá vive en un mejor lugar, que mi familia vive en un mejor lugar, que no pasen tantas dificultades, así es como que no estoy pidiendo dinero para comprarme en un edificio y que todos vengan a vivir ahí, ¿no? pero bueno, dentro de una cosa u otra, la gente que está percibiendo dinero de esto, lo va a seguir haciendo y va a ser complicado que esto se controle, porque ya nos mencionaron que los mismos políticos que son los que se supone que tienen que controlar esto, son los que están metidos en estos, sacando también beneficio por opio, ¿no? como siempre, mira, ya estamos acostumbrados a eso, honestamente, la gente que tiene poder va a querer seguir teniendo más poder y más control y más dinerito sobre todas las cosas, así que, bueno, ya más bien depende de la decisión de la gente, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá que quiera seguir migrando, que yo igual creo que va a ser bastante gente porque honestamente no creo que se compare para nada la vida que puedes tener en un país como México a la vida que tienes en un país como Estados Unidos o Canadá que a pesar de que son países que te dan mucha estabilidad económica porque sí, generas mucho dinero a nivel social, a nivel cultural, a nivel ambiental, a nivel climático, son muy diferentes, por más que estemos, o por ejemplo, esos tres países estén en la misma zona del continente, en la zona norte, el tema climático también es loco, en Estados Unidos de repente pasan unas cosas todas locas y todo igual es carísimo, de repente el tema de la salud, por ejemplo, no se compara primero por los costos de que ya recontracaron todo, sino lo frío que son, no tienen como empatía, es como todo más complicado comparado al lado ya latinoamericano con este caso directo de México que la medicina, por ejemplo, todo el tema de la salud así sea privada es completamente diferente, te tratan mejor, obviamente, porque todo es tan diferente, todo es tan diferente, que obviamente ellos también van a preferir tener el dinerito y seguir recibiendo todos esos ingresos en dolaritos y gastarlos a libre albedrío y con mucho gusto y felicidad en un país donde les rinde mucho más como en este caso México. Y para pensar, la vuelta de 180 grados que nos dejó la pandemia, ¿no? Que todo, literalmente todo lo que hacemos al día de hoy y cómo se rige la vida el día de hoy se basa en todas las consecuencias que se tuvieron a raíz de la pandemia del 2020. Qué locura, ¿no? Para pensar. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Es un tema que tiene muchos puntos de vista, ¿no? Dependiendo de a quién le conviene y a quién no, quién se ve afectado y quién se ve beneficiado. Así que siempre va a tener como estos dos puntos de vista completamente diferentes. Pero, como siempre, te leo en la parte de los comentarios a ver cuál es tu punto de vista acerca de este tema. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos. Recuerden que mis redes sociales y todos mis puntos de contacto están en la parte de la descripción. De los comentarios, iba a decir, de la descripción. Nos vemos por allá. Si quieres ir a seguirme a través de la plataforma Morada, hago transmisiones en vivo por allá para que te pases a saludar. Te lo agradecería bastante también. Te quiero mucho. Te mando muchos besos. Bye.